Oigan, no lo quería hacer, pero creo que sí hay que contextualizar y parar esta guerra de insultos. Hace como tres meses en el programa de Radio Donde Trabajo, expresé una actitud que no me parecía en contra de Mati Álvarez, quien participa en Exatlón, por la manera en que, cómo trataba a Analago. Y sí, sí dije que me hacía pensar que era una chava frustrada por la manera en que se estaba comportando con Ana. A raíz de eso, yo comenté que la actitud de Mati se me hacía muy rara y que me recordaba la de una amiga que no era lesbiana y que una chava lesbiana la quería volver lesbiana. Todo en referente al trato que le daba a Analago. Y sí, utilicé la palabra lesbiana porque ser lesbiana es sentirte atraída a tu mujer por otra mujer. El chiste es que por esto alguien sacó un encabezado y decían que yo la llamaba lesbiana frustrada por no querer entender que Ana no era lesbiana. Yo le pregunté su Analago. También he dicho que en el Exatlón no me cae bien ni Sudique ni Pato Araujo cuando yo los apoyé en sus anteriores temporadas. He dicho también que me daría asco besar a alguien en un formato como el Exatlón cuando no se lavan los dientes, como en el caso de Sudique y de Pato. También he dicho que el Pato Araujo ha perdido la simpatía del público por la manera en como ha tratado a mujeres, como en el caso de Cecilia. ¡Ush! También he dicho, también he dicho que los rojos en esta temporada fueron muy soberbiosos. También he dicho que la única manera de que Mati saliera o perdiera el Exatlón sería lesionándose. Incluso en algún momento con humor negro dije, Dios mío, haz que se lesione. Porque como tú, yo también soy fan y me apasiono. Y soy Team Azul, Team Analago y Team Eliud. Todas estas acciones que he tenido me llaman homofóbico, me llaman agresor, me llaman estúpido, me llaman muerto de hambre, me llaman puto, me llaman joto, me llaman homosexual. Que creen que esos calificativos me van a lastimar. Pon, man. Es malo, es despectivo, es corriente. Cuando, perdón, tu estrella abiertamente es homosexual. Lo único que quiero decir ya para finalizar esta historia es que lo que pides, lo que tú pides como fan, dalo, si pides respeto, pides respeto. Yo ya aclaré esta situación. Sí, sí lo dije. ¿Cuál es el problema? Cometí un error, sorry, ya lo dije, ya pedí una disculpa, ya lo aclaré, porque Analago desmintió esta información. Que a mí como reportero me llegó, ¿eh? Yo no fui a República Dominicana. A mí alguien que fue me contó que había algo raro ahí. Y ya si duro o no duro en Survivor, es pedo mío. Es actitud mía. Es simplemente la capacidad que yo voy a demostrar de lo que estoy hecho. Que creo que se lo merece. Pero sí creo, chavos, que deberían de bajarlo un poco a su intensidad, un poco a sus insultos. Y empiecen a practicar esto que creo que es el mensaje que ella comparte. El respeto, la diversidad. Y admiro a tu atleta. La neta es que yo sí soy muy fan de la capacidad física que tiene Mati, de que es un crack. No comparto con algunas cosas con ella, pero es muy buena. Y deseo de todo corazón que gane.